Especialista en Derecho Informático. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, un poco preocupados, ¿eh? Porque actualmente pasa esto, ¿no? Claro, y vos decís, no, pero no pasa nada, es un número desconocido, que llamó, no dijo nada, cortó. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, primero que nada se trata de una nueva manera de escapar a la gente. Como hablábamos, la verdad, primero que nada, agradecerle con tenerme en cuenta de nuevamente. Y es una modalidad en la cual suena el teléfono de un número desconocido, queda en silencio, nosotros por ahí, lo primero que hacemos es hablar o decir, bueno, ¿quién habla? o preguntar a ver quién está del otro lado, y en eso consiste la estafa, ¿no es cierto? ¿Solamente con eso? ¿Solamente con que alguien te llame? Así mismo, sí, mira, te explico. ¿Por qué se llama, este tipo de modalidad se llama robot calling? Viene del inglés llamada, ¿no es cierto? Y robo de robot. ¿Por qué? Porque es un robot el que te está llamando, de algún número, normalmente, de Buenos Aires, de Córdoba, y lo que intentan es, primero, saber si la línea está activa, y segundo, conseguir tu tono de voz, ¿sí? ¿Para qué? Primero que nada, para grabar esa llamada, y después a través de la inteligencia artificial, usar tu voz. Así de fácil y así de complicado está para las personas que por ahí, todos, porque lo primero que hacemos es tener, hola, sí, ¿quién habla del otro lado? Hable, hable, le escucho, y bueno, con eso es suficiente, ¿sí? Ajá, entonces, a partir de esto, aquella llamada que no esté identificada directamente ni atender. Y la verdad que sí, en lo posible, porque esa pequeña fracción de segundo de audio puede servir ya para ese tipo de estafa. Es más, te cuento un caso no reciente, ¿sí? Sí. Un grupo de personas, se instalaron un call center, si se quiere llamar, en el cual graban las voces, y una persona jubilada recibió una llamada, hola, abuela, ¿cómo estás? Bueno, ¿no es cierto? La conversación será que me puede transferir tantos pesos, porque vos sabés que me quedé con el lado, el de la grúa me quiere. Bueno, sí, como no, por supuesto, al nieto, ¿quién le va a negar, no es cierto, unos pesos? Como siempre decimos, gracias a Dios tenemos nuestras abuelas, ¿no? Y esta persona, al rato o al otro día, se enteró de que no era familiar, sino era una computadora, porque cuando se comunica con el nieto, dice, yo nunca te llamé a la abuela. Pero, ¿qué pasa? Anteriormente, el nieto habrá recibido una llamada, en la cual habrá hablado, como hacemos todos, nadie le contestó, cortó, y ese tono de voz quedó... Registrado. ...quedó registrado, y después a través de la inteligencia artificial, hacen una conversación como la que estamos teniendo nosotros ahora. Claro. Doctor, y a ver, ¿qué se puede hacer respecto a este tema? ¿Cómo nos protegemos, no? Porque a veces... ¿Cómo nos cubrimos? Bueno, primero que nada, yo siempre digo, hoy por hoy, con lo que existe, los teléfonos, la tecnología que tiene los teléfonos, conviene que no atendamos más números desconocidos, de última te va a mandar un mensajito, un texto, un bozal, y te va a decir, Tulana, te estoy llamando yo, y tratar de corroborar quién es el que llama. Si es una llamada sospechosa, no hay que atender. Es el primer paso. Y después, bueno, obviamente la mayoría de los teléfonos tienen aplicaciones que bloquean esos números. Yo, sinceramente, mínimo estaré bloqueando dos números por día, porque llaman números de teléfono de cualquier lado, y queda. Yo no le hablo, después me da la opción de bloquearlo, y lo bloqueo. Después, una forma más es tratar de que siempre, primero que nada, no proporcionar una información ni personal, ni que tenga que ver con algún dato sensible, a ningún tipo de fuente que no sea confiable. Y por ahí, si está tan apurado, o sea, siempre desconfiar, ¿no es cierto? Porque si está muy apurado, bueno, che, como decía hoy, abuela, necesito esto. ¿Será que si le siempre se pide dinero? Bueno, pero por ahí justo, está en esta urgencia, es preferible desconfiar un poquito. Porque en este caso, si uno googlea, incluso hay un caso, uno de los primeros que es muy importante, esto sucedió, no fue acá, el gerente de la empresa le llamó al secretario y le dijo, transferime, ya cerramos el negocio, transferime tantos millones de pesos, va, es Corea, fue, así que tantos millones de dólares, cuando viene el jefe, listo, ya está la transacción, ¿qué transacción? Y su gente me llamó y me dijo, no, yo no fui, y fue a través de la inteligencia artificial, su propio jefe, le pidió que haga una transacción multimillonaria, o sea, googleamos y encontramos lo que se llama. O sea, más, se le postra, le son el ingeniero, ¿de dónde está? Bueno, o sea, aunque sea un familiar, desconfiar, mantener la calma, verificar si realmente se trata de la persona que dice ser, estar del otro lado. Claro, y encima es la única forma, es prácticamente una forma casera, verifico que sea quien dice ser, ¿no? Claro, a veces en el apuro cometemos errores. Sí, y cuando uno recibe la llamada, tiene un número, ¿no? Sí, siempre viene con un número, siempre viene con un número. ¿Se puede rastrear eso? ¿Usted que es especialista en esta cuestión? Y la verdad que sería bueno hacer una denuncia que, en nuestro caso, acá en Misiones, sabemos que la policía, la parte del cibercrimen, está actuando bastante rápido y bien. Incluso creo que el otro día vi una entrevista también a la jefa de cibercrimen, que es una mujer, y también trabajan constantemente con lo que son las estafas, ¿no? Entonces sería bueno así denunciar los números, como por lo menos para tener que ellos controlen a ver si realmente son personas reales o, como decía hoy, es un simple call center que está intentando estafar, ¿no? Claro, cada vez que uno va entendiendo un poquito más acerca de cómo vienen actualizadas las estafas, me quedé pensando porque hay muchas aplicaciones importantes, por ejemplo, bancos, redes sociales que ofrecen la activación de doble autentificación, ¿no? Eso es lo más importante. WhatsApp, por ejemplo, tiene doble autentificación, sería muy bueno tener... Sobre todo para proteger de repente a alguien que tiene, bueno, no sé, el home banking en el teléfono y otras aplicaciones, ¿no? Que generalmente suelen condenar datos personales. Por supuesto, incluso uno por ahí por el apuro no quiere hacerlo, pero muchas aplicaciones tienen que utilizar primero los datos biométricos, la cara para hacer una transferencia. Yo creo que conviene hacerse un poco más de tiempo y no solamente con el dedo o con un numerito, porque eso es fácil hoy por hoy de hackear o de conocerlo, ¿no? ¿Esa sería una recomendación también a tener en cuenta? Y sí, cuanto más, o sea, todo lo que le permita al celular en cuanto a seguridad, por más tiempo que lleve, por ejemplo, a ver si te miras, no, pero el que está atrás de la cola de la caja del California me está mirando feo. Y sí, bueno, pero preferible que suce la gente esperando un poco más y no que mañana te llamen y te saquen sumas importantes, ¿no? Y con estos llamados que usted decía, ahora me entró también la preocupación de decir, con estos llamados que te hacen y que habitualmente estamos, generalmente uno en el apuro, por lo menos a mí me pasa que si no lo tengo agendado no atiendo directamente, ¿no? Pero ¿te pueden realmente vaciar la cuenta con un llamado como este? Sí, incluso no solo vaciar la cuenta, sacar un préstamo, o sea, recordar que al tener tu voz, ojo, no con el llamado solo, sino que necesitan poder autentificar tu identidad, o sea, tu voz en realidad, ¿no? Ah, mira. Después te pueden sacar un crédito, por eso, si googleamos vemos cosas que me podría poner a contar casos que, ustedes me llamaron en julio, con otro tipo de modalidad, yo había hablado de la modalidad, esta del choque del auto, que te dejaban el numerito. Sí, sí, que me pareció muy creativo, sí. Un mes y alquitos después estamos hablando de otra modalidad, o sea, ellos en cuanto a la estafa avanzan muy rápido, ¿no? O sea, tienen la capacidad de modificar los tipos de estafa sin dejar de usar la otra, ojo. Claro, y esto no es peligroso, digamos, doctor, de cara al futuro, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa aquí, con esta cuestión, si es tan fácil para... Claro, o sea, eso también es una discusión que se está teniendo, tanto de manera jurídica como en los legisladores, hay que ver cómo se va a regular la inteligencia artificial, o sea, en Estados Unidos hubo un levantamiento muy grande, pueden usar, incluso están comprando la retina, el iris, que hacen, que escanean, y después, ¿qué hace? O la gente, ah, porque ahí no recuerdo cuánto pagaban, creo que era 200 dólares, la verdad que no recuerdo. Sí. Y la gente iba como nada, se hacía colas y colas para que por 200 dólares le escaneen el iris, pero ¿y después? ¿Sí? ¿Me salió un crédito en tal lado? ¿Qué hago después? Sí. Y vos le diste todos tus datos. No sabíamos muy bien por qué en aquel momento, ¿no? Ahora ya sabemos más o menos la razón. Sí, lo que yo siempre digo, a veces, por eso trato de participar y cuando ustedes me invitan estoy, porque el tema, yo lo estoy sabiendo, la carrera empezó hace 10 años, la carrera de especialización en derecho informático, bueno, yo me recibí hace poco, digamos, pero el año pasado, pero lo primero que aprendés en cuanto a ciberseguridad, y eso, son estas cuestiones, no son nuevas, el tema que por ahí el común de la gente se entera después que le pasó al vecino, o que salimos a la radio. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que nos quedamos más preocupados. Bueno, por lo menos está bueno saber también para que tomemos precaución, ¿no? Exacto. Incluso hay una nueva, ahora después podremos hablar en cuestiones empresariales, tienen que tener un cuidado porque también hay otra modalidad que se está dando en empresas, y por ahí las empresas no invierten tanto en seguridad. Y ahí viene el problema también. Claro. Pero es para otra oportunidad un tema bastante también importante, y por ahí da mucho que hablar, ¿no? Claro. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Claudio, muchas gracias, que tengas buen día, que sigas muy bien. Igualmente, que está lindo el día, que tengan un buen resto de jornadas. Igualmente. El doctor Claudio Martínez es especialista en derecho informático. Atentos con esto, ¿eh? Que te llama, parece inofensivo, ¿no? En robocalling. En robocalling, sí. Vos decís, bueno, no pasa nada, me llamaron, no, no, atendí, nadie me respondió. Sí, exacto. Pero con el solo hecho de que digas hola, y la verdad que ya de esta manera...